Hombre de tocayo también esta tarde vienen a visitarnos a nuestro programa de televisión un grupo de jovencitos de high school. Ellos son Jay Maines en la trompeta, yo Akers en los drums, Dave Stamble en el saxofón, Roger Cade en el piano, Robin, esos son de Glendale High Seniors, y está Robert Maines de bass guitar, y Danny Larkin, que es el rhythm. Así está otro muchacho Rick Rove, que son vocalistas y guitarra, y Gary Boggleo de la trompeta, esos son de Alhambra Junior. Fíjense que Joe Akers es uno de los bateristas que ganó un concurso y anduvo por toda Europa con todos sus gastos pagados, e inclusive le dieron una beca para tocar en el Conservatorio de Berlín, en Ohio. Hombre, es muy bonito que un jovencito que empiece muy temprano su carrera artística, pero oigámoslo a ver cómo se oyen. Vamos a oír a los Federations con una bonita pieza. Veo, viene de ahí muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!